Ok chicos, vamos a entrar al área de PvP Que es la de los que hace unos días y he estado jugando y todo ese rollo Y está super guay Este modo al que me voy a entrar Básicamente hay muchos No sé si decirle gente Noobs o gente que básicamente Puede ser que le falta la mitad de la cabeza o la mitad del cerebro O algo así Porque básicamente no sé si son bots tampoco O sea, o hay un rango de clasificación más alto que este De esto no estoy seguro Pero vamos a entrarnos al modo PvP Para que ustedes vean cómo va el rollo del PvP en Project War Así que vamos a esperar que es un agente Y vamos a comenzar Lo que vendrá siendo este Ay perdón Lo que vendrá siendo ya El gameplay de acá De la zona de De PvP Acá que falta poco Ahora sí, ahora sí Vamos a ver Y discúlpenme si tengo la voz rara Es que tengo Tengo la voz grave Y O sea Me he enfermado Y un poco grave de la voz A ver Hello Ok Ahí Y esto Perfecto No mames Que dice Ok Acá tiene que haber alguien A ver No me Mames 3 Que asco A ver chicos Que recuerden que si quieren que siga subiendo el juego al canal Nomás déjenmelo en los comentarios Que estoy igual Este Estoy Igual Les tengo Algunos videos por ahí De las de Rude Survival Que los voy a estar subiendo En estos días Así que Suscríbete A la campanita Y Para que no se prenda ninguno A la verga Ninguno Del contenido Que voy a estar subiendo Próximamente Esta arma Básicamente Hace más daño de cerca Lo digo 48 En la cabeza Y eso Que nada más tengo casco O sea No tengo chaleco de cobertura No me jodas No No creo que asco Esa pistola A huevos A ver Matamos acá A su puta madre Loco Me mataron No mames Díaz Si mamo A ver este Básicamente Tengo los gráficos En Ultra HD Porque básicamente El juego no me gusta mucho Lo que vendría siendo El tema este De los De los gráficos Podría mejorar O sea Así se los digo O sea El juego en realidad Podría mejorar A ver Perfecto Este Este vato Ahí No No murió No murió Y todavía Baja el pendejo Este No mames A ver Nos están ganando No 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 16 17 17 18 18 17 Su puta madre Ahorita si Y la puta notificación de mierda Que A ver Perrón Con No mames Loco Y ahorita Ahorita no sé Que verga Me pasa Vamos a ver Pam Perdón Pam 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 A ver Vamos a ver Que ahorita A ver 24 25 No mames Loco Ok Matar No me jodas No Eso es imposible 30 21 Vamos a perder Pero Pero De buena manera O sea No mames Ando bien Manco Ahorita Y como que No 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 entiendo A ver Que me matan Bien rápido Porque No tengo O sea No me he comprado El chale Con Aunque sea Nivel 1 O sea No es la gran cosa Pero por lo menos Para tenerlo Para que cubra Un buen Porcentaje Ay Verga Buena Buena Vamos a ir subiendo Que Ante el Pendejo Este Del 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 Díaz Lo quiero ver Lo quiero ver A ver Aquí lo mato Aquí lo mato Y Vamos Aquí Aquí es tú Abajo Vamos a bajar Mames Aquí Ahí está Abajo el Pendejo Este Este Me ha muerto No Ahorita Te imaginas Que le empate No mames Hostia Loco El Díaz Pero que vato Este Aquí Ah Mía Que tiene Un arma Super Ok Ok Ya Esta arma Tiene demasiada Expansión De disparos O sea Lo que Lo que Lo que No me gusta Básicamente Para de cerca Quinta 48 En la cabeza O sea Me encanta Vamos con el otro Que está A la par No mames Si Si Fallen 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 Last Morita Loco Thank you Una por abajo No entiendo Loco No Loco Perdimos 35 49 A la Verga Loco Bueno Esto viene Haciendo Todo el PvP Chicos Este Como dije Lo gráfico Podría mejorar Y todo eso Pero Aquí le quería Traer lo que Viene Haciendo Ya la Zona PvP Obviamente Hay varios Mapas Varios Varios modos Y Uno de Los modos Este Es el Contra Todos Que se Viene Acá Aquí Y el Que dice Combate Mortal Venirá Haciendo El Que es El Que es Este De Perdón El Uno Versus Uno Que Está Igual Creo Creo Si no me Equivo Que Dan ¿Cómo se llama Esto? Dan Vaya Mira Aquí Más Recompensas Y Más Experiencias Para subir De nivel Yo Actualmente Soy Nivel Casi Diez Así que Yo Sin nada Más Que decir Chicos Que me Desviden De compartir El Video Suscribirse Y dejar Su Like Y comentarme De abajo Que les Pareció Así que Yo Aquí Me Desvido Y hasta Un Próximo Video Chao Chao